Buen día, ¿te han de querido vosotros aquí? ¿Eh? ¿Cabía la bienvenida? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Qué sorpresa te hará? ¿Qué no? ¿No? ¿No? ¿Quién sabe qué hará? ¿Quién sabe qué hará? No. ¿Por qué? No sé. ¡No, no, no! ¡Aquí ya! ¿Quién sabe qué hará? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? ¡El ayer, no hay que caberlo! Ah, pero lo que se dove, ve. ¡Gracias! que lo sepáis Ruth es bibliotecaria pero muy lejos de aquí concretamente en el sur de la península ibérica en Granada ¿sabéis dónde está Granada? ¿Quién sabe dónde está Granada? ¿Tú sabes dónde está Granada? ¿Tú sabes dónde está Granada? ¿El qué? ¿El Tenerife? ¿Esto? ¡Muy bonito! Esto tiene un asunto ¡Esto es preciosísimo! ¡Esto es preciosísimo! ¡Esto es preciosísimo! Porque tan común que esta Granada parece que el tráfico cuento de Hada y de Elfa ¡Qué chulo! Una primicia viene aquí una bibliotecaria que además es cuentacuentos y hace cuentacuentos y muchas cosas y yo tengo unos personajes los enseñó antes a nuestro Leolo y bueno esto ya es para que todos conozcáis a Leolo por favor que sí que lo conocéis que sale siempre los dibujos de la biblioteca que sale por ahí Leolo nos anima siempre a leer y a llevar los libros y hoy vais a conocer a otro personaje que se llama Kiti que también es el material de ese ingenio y otro también os invita que después del cuento os animéis a llevar libros a casa para libros que muchos de ellos tienen poesía, canciones que es un poco lo que vamos a tener aquí entonces bueno desde la Nava y recorriendo este sur de la provincia de Pontevedra tenemos a Ruta lindo por los contes le damos un aplauso ¡Aplausos! 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 Bueno, pues por aquí es un gran orgullo estar aquí por todos vosotros y conocernos a todos y a todas a los que van a la mamá a los que van a la niña vamos a presentar los cuentos de ITI ¿sí? y os voy a decir que los cuentos de ITI son un cuento fabulosos fabulosos lleno de valores muy chulísima ITI este personaje que hay aquí fíjate que está igual que la camiseta este personaje que hay aquí viene de muy lejos muy lejos una galaxia así muy lejos muy lejos ¿sí? y viene ha venido aquí a la Tierra ha venido a la Tierra para conocer a todos y para enseñaros todas las cosas tan bonitas que tiene nuestro planeta ¿sí? ufff que de cosas sabe muchísimas muchísimas cosas ITI 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 no viene tenéis que llamar a un fuerte tenéis que llamarle un fuerte 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 cuando yo diga tres llamamos dos partes ¿vale? un dos dos tres dos tres dos y medio tres tres dos y medio dos cuartos dos y tres vamos iiii 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 ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! Este, este. No, ese no. Ese no. Ese va todavía. Ah, bueno. A ver, a ver, espérate. A ver, a ver, a ver. ¡Miru! Vamos a contar el cuento de Pichu y la poca en el país de los de la muerte. Sí, sí, sí. Espérate, también es para ti, vamos a contar el cuento, ¿vale? Muy bueno. Vamos a contar el cuento de Pichu y la poca en el país de los de la muerte, que es muy divertido. A ver, chicos, ¿qué tal es la ciudad? ¿Sabéis lo que hay en un país de la muerte? Que pueda ver. Ahora, pues, hasta aquí.